¡Llegó el final del programa Show del Chiste! Hoy, un aplauso vuelve Rolando Fernández. ¿De dónde viene? ¿Qué haces, misil? ¿Dónde estaba? Vos sí que tenés la brújula, maestro. El más grande, tantor, capo. ¿Dónde estaba? Un laburo, viste que yo ando en los business. El grande, argentino, el típico de Belesponente. Aquí está. Sí, ahora da la cuenta, maestro. Pucheta, hoy vuelve Rogelio. Sí, Sergio, el diariero, a la Cran... Perdón, Ilarge, perdón que quiero ver esto. Estoy mirando acá. Espacio, perdón, perdón, perdón. ¡Ladie, Ladie, 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 Ladie! Perdón. ¿Usted está vendiendo la galera? Espacio para publicidad, dice ahí arriba. Yo andré los pibes, el del medio ayer me pidió fruta. ¡Manzana, papá, perdón! Y está vendiendo, está comercializando. ¿Por qué no habla con la dupla? Está en una bordulería del barrio, a ver si se puede poner. Ya, si le venden la galera a Larry de Clay, sería ya... Ya le digo, te la van a vender. ¡SUS PIE! ¡Gracias! ¡Gracias!